El primer semestre de gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quedó marcado por el aumento de la pobreza y el escándalo de su vinculación en los papeles de Panamá, aunque todavía goza de altos niveles de popularidad. Una de las principales promesas de campaña de Macri fue la de transparentar estadísticas y combatir la inflación, pero seis meses más tarde no hay cifras oficiales y consultoras privadas calculan que hay una inflación acumulada del 40%, mientras que los aumentos salariales no superan el 30%. Informes privados estiman que 200.000 trabajadores perdieron su empleo tanto en el sector público como privado. El gobierno decretó alzas del 500% en la luz, de más de 300% en agua y gas, del 66% en el metro y del 100% en transporte colectivo y trenes de Buenos Aires en la zona metropolitana. También derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido aprobada por el Congreso en 2009, con lo que volvió a favorecer la concentración de medios que beneficia principalmente al Grupo Clarín, el multimedia que apoyó su candidatura. Macri protagonizó un escándalo en marzo, después de que los papeles de Panamá, la investigación global sobre los clientes de la firma panameña Mossack Fonseca, reveló que encabezaba el directorio de Fleck Trading Limited y Cajemusha, dos sociedades offshore. También afirmó que no tenía cuentas en guaridas fiscales, pero hace dos semanas, al presentar su primera declaración como presidente, reconoció que tenía una cuenta por 18 millones de pesos en Bahamas. Pese a las protestas masivas que ya son cotidianas en contra de su gobierno, Macri todavía goza de una popularidad, en promedio del 50%. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.